Varias instituciones del gobierno se involucraron en la realización de una actividad cultural donde se puso de manifiesto el canto, comidas típicas y presentación de trabajos artesanales. Estamos haciendo el Festival Actívate por la Convivencia, el cual consiste en un evento, un desfile con grupos autóctonos, grupos de participantes, de estudiantes. Presentamos la giganta de Jocoro, los viejos de agosto, los emplumados de cacao pera y tuvimos gastronomía, artesanía, en eso consistió el Festival Actívate por la Convivencia. Entre las instituciones estuvo el INJUVE, su coordinadora Donatil Argueta se refirió a la participación. Hemos participado a través del stand con pitacaritas, con información sobre lo que hace el INJUVE, juegos mentales, información sobre los temas que trabajamos y también en la coordinación de la actividad o en el tema de gestión hemos estado participando como coordinadores. El propósito fue dar a conocer las bondades culturales y costumbres ancestrales que el departamento posee, según informaron las organizadoras. El objetivo es para que los jóvenes se incluyan, que se pongan activos y que prácticamente estemos en armonía, todos, todos, que nos unamos a ser cultura de paz. Hubo presentación del grupo musical del proyecto La Colmenita de El Mozote y degustación de comida típica. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.